Saludos a Axel Gamer Roblox, saludos a Unisol Creepy Eat, saludos a Santi Gamer, jefe de fútbol y mucho más, saludos a El Gato Crack. No me digas que no tengo internet porque te juro que me voy a dejar de contigo. No hay ningún amigo conectado. ¿Qué pasa? Dime eso de nuevo. Tengo pensado hacer este gameplay yo hablando. Porque podría ser algo entretenido porque yo nunca hablo en los gameplays y esas cosas. Ahora, ¿qué dice? Mirá, ahí está Jeff. O sea, esto es lo mismo que subió el Marcelo, pero... O sea, mirá, y los videos que sub... O sea, mirá, no llegamos a los 5 likes, así que hoy no sé si va a ver, adivina el personaje. Jeff, la concha, la mano, ¿por qué me mataste? Bueno... Bueno, y los Storytimes hoy voy a subir, sí, o sea, sí, voy a subir, sí. Porque llegamos a los 3 likes que a mí y que yo quiero, ¿no? Así que voy a hacer un Storytime hoy. No sé, capaz que en unas oditas. O capaz que no. Ahora no, porque... O capaz que sí, porque... O sea, porque... Mirá, aceptar. No, aceptar. Sí. Eh... Y bueno, ¿cómo es? Que no sé si lo voy a hacer en horas, o... O después de terminar esto, ¿por qué? Porque la verdad, algo me dice que afuera, donde yo subo los videos... Aunque también lo podré hacer adentro, pero se supone que los Storytimes... O sea, a mí me gusta subirlos afuera. Así que, bueno, no sé. Y también voy a subir más episodios de las aventuras de Tommy Bersetti, que el Vice City lo dejé retirado. Es que me gusta más el San Andreas, porque tiene más cosas y es más divertido. Y bueno... No voy a estar subiendo... Bueno, ya eso ya se los dije, pero no voy a subir tanto video últimamente, porque... Antes yo me acuerdo que subía millones de videos al día. Ya te dije que aceptaba Disney. Ah, por aquí llegó. Ah, entonces, ¿por qué me mandas la solicitud de amistad pelotuda? Ah, bueno, no, no importa. Ah, pero tosino. Interesante, pero... Ah, y... No sé qué. Ah, los videos de Angry Birds. Bueno, Double Stars, no creo que suba, porque ya ni subo Double Stars. Ah, porque me molesto una cosa que nada molesto que es... Bien. ¿La duda? ¿Cómo mi adora se llama? No, lo tengo conseguido. No, 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 no. No sé nada. Bien. Eh... y bueno y bueno, no se que mas voy a hacer no, 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 no ah, y me olvidaba decir que si ustedes quieren las aventuras de Tommy Vercetti le tienen que dar un like al video si quieren las aventuras de Tommy Vercetti y también si también quieren las aventuras de ese foto y bueno y esas cosas y bueno y no se, o sea, lo vio de de jugando con amigos no se si lo voy a seguir haciendo y bueno y bueno o sea, no se ni lo que voy a hacer que voy a ir limpio de Bascolet no se si voy a seguir haciendo porque o sea, me este juego es muy difícil o sea, la ciudad de Bascolet es imposible en el día tan imposible no hay que este es Jeff creo que voy a subir si, 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 si bueno, en el pack y no me más criotas porque se puso ese bueno, ok, no y le pegué un llamado de ahí a Dios veo, veo no se no se se está diciendo algo tengo que hacer cuenta pero bueno Sai Sai que sai le veo una sai sai bueno no se creo que es adaptaciones de otro país pero bueno igual esta es muy mal pero casi siempre me encuentro con nada más muy poca persona del país o sea me encuentro con un brasileño o con un ingles o sea nada más con eso o sea un patuejo que se que se que se no no y le puse aquí porque no entiendo, o sea, yo soy uruguayo y hablo español y ya veo la verdad, no sé en qué idioma mira, foto épica, no mentira creo que la cague con mi pagada, a ver bueno, no te he hecho el video terminado, así no, 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 ¡ equilibrium! Un nuevo video, chao gente, jeje.